Nunca imaginé que al ingresar al área de atención ambulatoria de la Fundación Ayúdame a Vivir, me encontraría cara a cara con decenas de niños que se aferran a la vida. Son pequeños ángeles que a su corta edad y en medio de su inocencia, libran una batalla contra una dura enfermedad, el cáncer. Es extraño en un país tan violento que haya gente tan fuerte peleando por la vida, y aquí hay un montón de niños peleando por la vida. A su corta edad, estos niños se han convertido en unos guerreros. El cáncer ha podido robarles la salud, pero sus ánimos y deseos de vivir continúan intactos. Incluso en medio del dolor, hay tiempo para jugar. Al momento de enfrentar o tolerar los síntomas, los niños tienen muchas más capacidades que los adultos. Al caminar por el área de oncología de la Fundación Ayúdame a Vivir, las historias abundan, como la de esta madre que silenciosamente cuida a su hija de 10 años, a quien hace 10 meses le diagnosticaron leucemia. Es un dolor súper duro que le dé un dolor así que le digan a uno, su hija tiene leucemia. Lo más difícil es ver los hijos cómo sufren en este tratamiento. O sea, duele pues porque como madre, acuérdese que cómo no nos va a doler ver cómo sufren en estos tratamientos del cáncer. Es un proceso doloroso, afirma esta madre, pero guarda la esperanza que su pequeña guerrera superará la enfermedad. Ahí estamos, gracias a Dios, en el proceso del tratamiento. Hasta ahorita vamos bien, gracias a Dios. Mi hija está avanzando porque las células malas ya desaparecieron y estamos avanzadas, gracias a Dios. En Fundación Ayúdame a Vivir a diario atienden a más de 70 niños con cáncer, quienes reciben un tratamiento totalmente gratuito. En el año 2018 en el centro médico atendimos a 867 pacientes, dimos a 112 pacientes de alta, tuvimos 260 nuevos diagnósticos, fue un año donde se elevó el número de diagnósticos esperados, dimos más de 19.000 quimioterapias, tuvimos más de 15.000 consultas. Porque los niños así es como viven, viven cada día y entonces ellos llenan de alegría donde van, entonces este es un lugar lleno de alegría, a pesar de que hay gente que está sufriendo como son los papás. Después de dos horas mi visita en este lugar llegó a su fin, una experiencia que me recordó la importancia de valorar la vida y puedo asegurarles que al conocer las historias de estos pequeños, es imposible no salir de estas puertas con el corazón agradecido, sobre todo cuando la despedida es con un caluroso, sincero y fuerte abrazo de un niño de tres años que poco a poco le va ganando la batalla al cáncer. Roberto Cardoza para Tele2. Gracias por ver el video.